Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, espero que estén pasando una linda semana. Esta vez les traigo un vídeo sobre unos sorteos, descuentos y regalos que nos están ofreciendo dos de las tiendas más conocidas y queridas de Second Life, las cuales son Blueberry y Adams, estas tiendas que venden ropa femenina de muy muy buena calidad y muy lindas, ambas nos están ofreciendo unos regalitos y unos sorteos que ahorita les estaré mostrando y el primero es de Blueberry que nos está ofreciendo un sorteo del cual saldrán cuatro ganadoras y el premio será que se llevarán cada uno de sus nuevos lanzamientos de por vida, van a escoger tres personas a partir de un cuestionario que ellos están invitándonos a hacer y una persona más que sacarán de las redes sociales de su página de Facebook. Este es el cuestionario que les menciono, en el cual tenemos que elegir tres conjuntos o tres prendas que nos gustaría que actualicen, estas son creaciones viejas que ya tienen años y pues ellos quieren saber nuestra opinión acerca de cuál nos gustaría haber ya actualizado y al final viene para que escribas tu nombre de SL, tu nombre de usuario y pues que envíes el cuestionario, a partir de éste van a sacar tres ganadoras y una de la página de Facebook. Y algo más que nos está ofreciendo Blueberry es un regalito de grupo que son 300 lindens de crédito para gastar en la tienda, este crédito lo encuentras en el grupo en los avisos, el grupo cuesta 20 lindens si no lo tienes, está en avisos, ahí está el hut que debemos de tomar, le dan en abrir adjunto para que les llegue a su inventario y una vez que te lo pones te aparece este cartel donde le tienes que dar clic y en el chat general te va a decir que los 300 lindens se han añadido a tu crédito y que tienes tres semanas para gastarlo, así que tengan paciencia porque la verdad ahorita está llenísima la tienda pero pues tienen varios días para poderlos gastar. Y ahora pasamos a Adams que está celebrando su sexto aniversario y durante lo que resta del mes va a tener 50% de descuento en todas sus prendas excepto en los gachas y los últimos tres lanzamientos y también está haciendo en su página de Facebook un sorteo de 100 mil lindens que lo van a repartir entre 10 personas, es decir que cada una se llevará 10 mil lindens y algo curioso es que esto no es crédito sino que si son lindens los cuales vas a poder gastar entonces en lo que tú quieras. El sorteo termina el fin de semana así que participen lo más pronto posible y también nos está ofreciendo este regalo de grupo que es este conjunto de shorts y top, es un fat pack, viene con un hood con un montón de texturas, el grupo tiene un costo de 19 lindens si no lo tienes y es este que llevo puesto y bueno pues esto sería todo por este vídeo espero que aprovechen todos los descuentos, que puedan participar en los sorteos y también que vayan a tomar los regalos y muchas gracias a las creadoras porque siempre nos consienten con estos bellos regalos y también muchas felicidades por ese trabajo tan hermoso que hacen y ahora sí me despido todos los links a los sorteos, a las tiendas y los grupos se los dejo en la cajita de descripción y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!